Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ver El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por ver Y ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada, fui para la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esta vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Ja, 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 ja ja, 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria, ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya empecé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada aquella Quise empedarme para no pensarte Resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esta vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tu Y otra vez con tu Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte, razón vas a estar ahí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esta vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Ja, 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 ja Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ver El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Resultas estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras ¡Aa la vez! ¡Aa la vez! Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya empecé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya hice empedarme para no pensarte Resultas estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esta vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana con toda la plebada Fui para la plebada, fui para la plebada, fui para la plebada Y ya quise empeñarme para no pensarte Y resultaste estar ahí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esta vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba, no lo valoraste y te pelaste por ferias Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Y ya me quedé en mi caravana con toda la plebada Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, velate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus pentejas Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba no lo valoraste y te pedaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Resultas estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esta vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella, yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores. Ana contó a la plebada, fui pa' la privada, que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí, en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías, y otra vez con tus mentiras.